La investigadora Marlenis Nourdes Vásquez, el combatiente Juan Ricardo Verdezzi, así como el director del proyecto sociocultural Guerrilla de Tetreros y maestro de juventudes René Reyes, fueron acreedores del premio Agdala que otorga la Unión de Jóvenes Comunistas a propuesta del movimiento juvenil martiano. Yusuan Palacios, presidente nacional de ese movimiento, presidió la ceremonia de prevención, en la que también se otorgó el mencionado la obra a 13 jóvenes, así como el proyecto infantil Los Andantinos, al proyecto comunitario Conociendo a Martí, el Centro Provincial de Patrimonio Cultural, el Consejo Provincial de las Artes Escénicas y el Club Juvenil Martiano Ruta Haciendares de José Martín. En la ocasión también se otorgó el premio Joven Patria, máximo reconocimiento que otorga la Unión de Jóvenes Comunistas a propuesta del movimiento juvenil martiano. Los acreedores de este lauro fueron la periodista Susel Domínguez, el investigador Roberto Gómez, la cantante y directora del coro Ismaelillo Ari Rodríguez, así como el proyecto infantil de Donde Crece la Palma y el Monumento Nacional Dos Ríos. La ocasión también fue propicia para otorgar los premios de la 45 edición del Seminario Nacional de Estudios Martianos, lauros que correspondieron al estudiante Luis Raidel Hernández Donatín y al niño Lincoln Jefferson Justi. Como colofón de la velada se otorgó a Granma el reconocimiento de promesa vanguardia en el quehacer del movimiento juvenil martiano. En Granma, Daré Larías Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.